Fumando pala, consumiendo vino Estamos nuevamente en Roma We are in Rome, Robert Otro día soleado, Roma nos recibió muy bien las dos veces Another day in Rome Listo clima, eh? Terrible Casi en invierno Nos burlamos de Robson Y está perfectamente... La gloria del 86 Con su remera del 86 en el hombro, no se la saca nunca El abrazo que le dio Don Guggeri Este tío... Son glorias, son como los héroes de Malvinas Tomando pala, consumiendo tinto Que lindo, che Ey, vinimos, tiramos la monedita en Fontana y Tres Es verdad, el sueño es uno solo Es verdad El deseo es uno solo ¿Cuál habrá sido el deseo de Fredo? Parece que se cumplen, eh? Volvemos a compiático Está bien cumplido, entonces Fumando pala, consumiendo tinto Para... El que no, ahorita 50... Amigo 50 euros No está contento el chavo, ya te diré No le gusta el juego, así termina la... ¿Y cómo es el tifosi? ¿Tifosi de cuá? Lazio Lazio La Vezzi La Vezzi No, la Vezzi No, es Vezzi No, es Vezzi Cáltromane 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 Almeida Almeida Simeone Simeone Sensini Crespo 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 Es más Crespo ¿Qué más? Sí, el campeón es en 2001 Es Cuidado El Piojo López El Piojo López El Piojo Campeón es 2001, ¿no? Sí Es Cuidado Es Cuidado Es Cuidado 2000 2000 ¿Bueno? Sí Sí Buen jugador No, es chiquito No, es chiquito No, no le falta ¿Cuándo crece? Luis Alberto Luis Alberto, sí Tuco Correa El Duco Ya está, ya está el fruto Correa ahora está en Inter Sí, está en Inter Sí, sí, sí Fumando pala, consumiendo tinta ¿Qué más? Ahora de Argentino en Lazio Pesta solo Lucas Romero Sí ¿Y va a la cancha usted? ¿Va a la cancha? ¿Va a la cancha? ¿Va al estadio? Sí Sí, tanto, sí Ahora no más Sí Cuando Lazio vince a todos Sí ¿Cómo es la... Muy giovane Se andaba al estadio, ¿no? ¿Cómo es la relación Eso No, 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 no El estadio El equipo Y el fascismo En fin La televisión dice el fascismo Lo de olduğu Para los tifosi no ¿Crees que solo los otros? Sí, no los otros Sí Todas las historias crean Dalla televisión Ah, a ver, ok. Los llegadores, ¿no? Fumando parro, consumiendo el tinto. Está todo creado. Todo creado. Vemos la televisión. Si, el gol de Ivo de mitad de cancha es que se cae. Ah, si, el de bolea. El de bolea, ok. Pega en el palo. ¿El arquero? ¿Cómo es el arquero? El arquero era Garella. Sí, era en cualquier lado. No, no. El de bolea ha andado a jugar con Maradona en el Napoli. Y han venido el Scudetto. Ganó el Scudetto. Sí, sí. Está mejorando a Maradona. Maradona es el mejor jugador que vio en la calle, en un estadio. ¿En vivo? ¿Mejor en Chocatore? ¿Es el mejor jugador que vio? No, ¿mejor? Probablemente sí. A la época en Italia jugaban multijocadores. No, estaba Maradona, estaba Platini. Sí, en cualquier momento. No, estaba en Maggio. Michael, Claude... Todos, todos. Todos, todos. Todos. Nel Lazio, no, no, no. No, 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 no. Del Piero, en ese momento. Del Piero, en ese momento. Del Piero. Super Mario. Si vio visitando. Sí, pero si vio visitando. Eh, probablemente Maradona, es el mejor jugador del tui, que no había visto. pues no, no era un tifoso de Napoles pero cuando vedevo ciertas cosas ¡Wow! Muchos italianos hacen Barcelona para Argentina Italia Francia, no bueno claro, claro Yo de la Lazio, siempre jugadores argentinos, claro, claro, ¿y votos para Argentina? Muchos, muchos, sí, realmente no jugo, ¿en Italia los goles? En Italia no ha jugado, claro, claro, si no vinci no jugo, claro, el calcio es tan sencillo, vince, quien segna, vince. Si tú no lo segnas, no vince. Daniel de Rossi, jugara a Boca. Grande jugador, grande uomo. Mira la fotografía que me saqué el otro día. Le va a mostrar la de todos los fotos. Fumando pala, consumiendo tinta. No me odias amigo, no me odias Mira la tira de foto que te mueve en frente a ver Tocqueo Totti un pezzo de mierda Mal humor Totti Totti un jugador muy fuerte Si Avversario pero Totti era muy fuerte Milicia Feliz Navidad Nos vemos en los 말이 Mi cuesta, dos Feliz Navidad Lara, 세상 Pueblo un ratito mira 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 cómo mueve no, cómo mueve no, cómo mueve palma 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 por cierto tengo medias, mira las medias forza argentina forza argentina Dios, habla mío si, habla mío al mano big up white christmas y que ni más la gente tiene la gente tiene otra onda la gente tiene otra onda y que no van a cantar a ver una y una vez más donde el Bobby Bobson arrancó con su lapidaria compra entra y comprate algo Robert por favor entra y compra algo mira lo que es esto entra y compra algo viene el freddit viene el freddit herman estamos muertos no, 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 fue durísimo metimos todo de a poquito se empieza a apagar si, si, ya se apagó se apagó la llama olímpica se apagó la llama olímpica y por qué no me dieron listo, está bien en nada eh es mío, mío fuiste al duty free shop no, no si boludo, fui a comprar, a Qatar no, eso a Qatar cuán arrepentido cuán arrepentido está de esa compra de Playstation en este momento por la carga por la carga, por la carga había mucha gente para agarrar la valija no, nadie, ni una persona ¿en serio? ni una ¿vamos a tomar un café? vamos ¿dónde hay? más ¿sí que te voy a agarrar? si, si ah, no, 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 no se traquece que hagan todo porque los hago mierda cada vez el terror de Gucci pipea, Bobson uu, cagó un anillo si, está bueno aparte que te dice cuánto dormís, se logra que usa Ginobili pero de Gucci ¿en cuánto vale? no sé, debe valer ahí está el mío ahí está el de Bobby Robson ¿qué querés comprar? claro, que decían que era trucho pido de mierda debe estar bueno ese, rosa ay, chupo pija ¿en cuánto vale? te preguntá, boludo hola hola ¿cuánto es esto? es, eh, eh, nada te dice cuánto es el precio del año a los laurentes ¿cuál es el precio del año a los laurentes? un momento un momento mira, mira ahora 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 yo arriesgo 1500 dolares ¿cómo voy a pagar 1500 dolares en un anillo? ¿como voy a pagar 1500 dolares en un anillo? ¿como voy a pagar 1500 dolares en un anillo? loco es un estudo es un estudo pero porque ¿y sé cuánto dormís? además de ser guapo y yo me sabe ese cuánto dormo, boludo qué me tiene que decir el anillo me agoté a las 12, mirá me agoté a las 12, me agoté a las 7 me agoté a las 7 y me agoté a las 7 770 euros bueno, yo estoy en mi casa este nuevamente acá en la en la medio querida del hogar todo ordenadito extraño un poco mínimamente por el momento no voy a mentir a mis compañeros eh nostalgia bastante nostalgia un poquito de de tristeza pero bueno sobre todo gran alegría hoy me voy a comer un bifito con papa frita y a volver a la la miseria cotidiana ¿no? que tampoco es tan miseria vamos a ser sinceros pero después de lo que vivimos qué sé yo yo seguiría con estos blogs pero ahora vamos a parar un tiempito ¿no? vamos a hacer un descansita el señor Luquita tiene que hacer compras navideñas Alfredo tiene que darle bola a sus hijos Roberto tiene que dormir una semana de corrido eh y recién después podremos ver bueno gente me despido les agradezco mucho la compañía de todo este mes ya lo dije la otra vez pero lo reitero eh para mí no seríamos nada no seríamos realmente nada sin si todo lo que nos acompañaron durante el año no ha sido este menor el acompañamiento la verdad que nuestro sostén fueron ustedes así que y también aprovecho y le agradezco a Manu eh por el laburo que hizo con la edición de de todo el bloque quedó buenísimo lo que sucede bueno nada vuelvo a la vuelvo a los grisines que ya me compré vuelvo a tener este todos mis productos la verdad que algunos la verdad que no los extrañaba me di cuenta que no los necesito tanto y voy a ver si los dejo pero es mentira realmente es mentira bueno ya estamos en casa ya estamos en Lanús no es mentira ya llegué a mi tierra Doha todo muy lindo necesito vivir un momento bárbaro pero aguante la nube Doha gracias a todos los que bancaron gracias a todos los que apoyaron el blog nada muy felices ya estamos en casita así que se vendrán unos lolzitos mirá el 3.54 aprende Doha boludo ni la patilla de frenar le cambio gracias gente los quiero mucho gracias por el aguante bueno ya acá de padre pero campeón del mundo 3 estrellas este me despido de ustedes del blog de haber participado durante un mes de de historias anécdotas viajes recorridos charlas porque ustedes estuvieron con nosotros cada vez que que salía un blog era para ustedes y con ustedes así que nos divertimos mucho con Robert con Luquitas con el intrépido Germán Beder nos gustó mucho hacerlo lo pasamos bien nos divertimos le mostramos cosas de viaje de turismo de nuestra intimidad nos ayudaron a buscar entradas porque la realidad es que cada vez que decíamos que no teníamos tiquetas ustedes estaban ahí atrás mandando mensajes respondiendo diciendo che tal vende entradas así que bueno eso también estuvo buenísimo y bueno no queda nada no queda nada no queda nada solo decirles unas felices fiestas a a cada uno de ustedes y pásenla bien cuídense y nos veremos en algún otro blog viajero chau gente señores ya estoy en mi casa ya estoy en casa acá me afeité estoy nuevo esto ha sido todo que ha sido un montón ha sido la pucha mirá mirá le voy a mostrar lo que me hice a la gente rap 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 debes del andar parte de selección mirá me hice una caja con todos nuestros recuerdos del catar uuuh rompí la caja che hay que cambiar pero esto no es son cataríes a ver ve el desodorante que me compré el desodorante que me compré para hacer y volver a sentir olor a catar entradas y demás esto ha sido todo señores ya estamos cada uno en nuestra casa se terminó y bueno que más queremos somos campeones del mundo la concha bien puta de su hermana adiu bye bye o feedersen rap rap bob bob debes de alentar parte de selección para bailar la banda hacer ejercicio con la boca de gracia una boca de gracia una boca de gracia yo tengo así la vida de arriba la vida de arriba la vida de arriba por ti seré por ti seré por ti seré por ti seré y la 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 ¡Suscríbete al canal!